Febrero llega y con él uno de los eventos deportivos más interesantes y más importantes a nivel mundial, el Super Bowl de la NFL. La NFL ha buscado entrar a México desde hace ya bastante tiempo, con muchos promocionales que han sido interesantes, entrañables y otros que han pasado la verdad sin pena ni gloria. Hoy te voy a presentar una de las últimas promociones que pasaron la verdad desapercibidas y que fueron muy irrelevantes por ahí por el 2020-2021. Te voy a presentar una pequeña colección de tacitos, los cuales como te digo se encontraban simplemente en los rufles y alguno que otro empaque de las sabritas. Los rufles se han visto últimamente como los patrocinadores oficiales de esta promoción tan padre, de estos tacitos, de estos baloncitos que la verdad nos regalaron una promoción genial con unos diseños que te voy a mostrar ahorita de estos balones con los escudos de todos los equipos de la NFL. Diseños que te digo que la verdad están muy llamativos pero que lamentablemente no fueron del agrado de muchos. Tenemos aquí en el primero con el número uno a los Stellars de Pittsburgh en donde pues como te digo aquí está del año 2020-2021. Una promoción que te digo que fue un tanto irrelevante y pues que no muchos la verdad vieron con buenos ojos ya que estos promocionales casi siempre son repetitivos pero más que nada de repetitivos no los juntan más que los aficionados de este tipo de eventos. Queramos o no, la NFL ha buscado posicionarse aquí en este mercado mexicano y ha sido muy llamativo con este deporte de los emparrillados, con eso de que vienen a México, con eso de que los equipos tienen figuras pues conocidas a nivel internacional y que mejor como ahora que te presento a los Vaqueros de Dallas con este divinito diseño que tienen aquí que recuerda mucho pues al arte wixárika. La verdad llamativo con este número dos los Vaqueros de Dallas se hacen presentes, también tenemos aquí a los Patriotas, la verdad te digo diseños llamativos que hasta parece que hicieron una convocatoria de no sé de pintores de artistas que pues la verdad si se la rifaron con estos diseños, la verdad como te digo pues también vale resaltar el diseño de la parte de aquí atrás en donde pues esta promoción si recuerdo que pues hasta me encontraba tazos de estos tirados, no sé si llamarlos tazos la verdad no recuerdo que como se llamaba esta promoción y lo que hacía atractivo era pues que obviamente unías estas figuras y ya, los jalabas y los aventabas, muchos jugaban así de esta manera y pues era llamativo, era interesante a ver quién la llegaba más lejos, lo que nunca entendí es exactamente para qué era esta parte, unos decían que era supuestamente para pararlos, cosa que yo dudo mucho, pero bueno tenemos aquí a San Francisco, los 49 de San San Francisco y la verdad con el número 4, diseños que te digo están padres, están llamativos, muy coloridos, uno de los favoritos los empacadores de Green Bay, de Green Bay no recuerdo, Green Bay parece y pues te digo llamativos colores que la verdad si llamaban a juntarlos, este recuerda como las no sé papel de china de día de muertos, recuerda mucho a los manteles de las abuelitas, los Raiders de Oakland ahora de Las Vegas con el número 6, presentándose, mientras tanto aquí tenemos a Baltimore, la verdad te digo diseños muy padres, muy geniales, simples pero la verdad se ve que son llamativos, hechos con cariño, número 7, una colección que consta de 32, 32 baloncitos, aquí los potros de Denver, colores la verdad, colores pastel, colores fluorescentes, colores muy chidos que te digo, llaman para ser coleccionados y pues ya estos coleccionan las agarras por ahí por 100 pesos, fueron muy irrelevantes pero como te digo, la NFL pues ya ha perdido un poquito ya de fanatismo con eso de que ya solo es por canales exclusivos, canales pues que ya no los pasan por televisión abierta y pues uno tiene que estar buscando alternativas, aquí los halcones marinos de Seattle, que te digo pues brillan chido, brillan padre, están bien hechecitos, recuerda el sol azteca si te das cuenta aquí con este detalle que está atrás de esta aguilita, de este halcón, perdón, halcón marino, aquí están los búfalo, como si estuviera corriendo la verdad, muy chido este diseño, igual futurista se ve, aquí tenemos a, me parece que les cambiaron el escudo a los pieres rojas, con eso de que ahorita todo tiene que ser políticamente correcto, igual diseños como te digo que recuerda a esas culturas prehispánicas, esas culturas indígenas, bueno no se llaman los indígenas de allá de Estados Unidos, los pieres rojas, el número 12, aquí están los cargadores de San Diego, este diseño un poco más romántico, más colorido, más acorde a esto de que se viene el 14 de febrero, igual lo volteamos, un diseño también llamativo, colorido, el de los osos de Chicago también está un poquito, pues se me hace un poquito tristón, está pues extraño, esto parece que se le choca la pintura ahí, un diseño, este diseño si me igual recuerdan a las, a las talaveras de allá de Puebla, hasta parece que combinaron arte mexicano, igual aquí, los gigantes de Nueva York, igual te digo diseños pues, hasta parecen microchips, así no sé, bueno tiene un diseño muy curioso y llamativo esta parte, si te fijas así, si te fijas así como un pequeño dragón azteca, desconozco mucho de esta promoción, simplemente pues el recuerdo de que estamos en febrero y pues obviamente se presta para este tipo de detallitos, aquí tenemos a las águilas, no recuerdo bien este equipo de donde es, te digo diseños así como florecitas, la verdad te digo llamativo, está como tristón pero respeta los colores del equipo, su verde, las águilas no recuerdo de donde, creo que nomás recuerdo que le acaban de ganar, no perdieron, no, creo que le acaban de ganar a San Francisco, creo que son los que ganan al Super Bowl, no, me parece que sí, los vikingos, igual un diseño también pues morado respetando los colores, el vikingo la verdad imponente como siempre, ahorita que lo recuerdo no, no le dimos su vueltecita a este, me parece que va al Timor, no, no recuerdo, a ver qué investigar, aquí está Cincinnati, uno de los que acaban de perder con Kansas, ahorita vamos a buscar a Kansas, igual parece que arte huiradica, arte huichol, ahí la verdad muy padre, ese diseño de las grecas, llamativo, recuerdo mucho el Halloween, los Jets de Nueva York, en esos tiempos que jugaba un mexicano, Mark Sánchez recuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba, igual un diseño de la verdad padre, diseños llamativos, coloridos, oh espera, ah Los Ángeles, aquí están Los Ángeles, si ya estaba confundiendo con unos cargadores, igual un diseño bicolor, respetando los colores, lástima que pues estos, esto de que estén haciendo logos nuevos, la verdad este, rompe mucho con, con lo clásico, con la costumbre que uno tenía, uno de los favoritos también, los Santos de Orlando, un diseño la verdad elegantioso, respetando también los colores, hasta se ve bonito, el come bien, un 22, aquí tenemos a Los Titanes, la verdad recuerdo mucho esos vitrales, esos vitrales tan geniales que hay en algunas catedrales, en algunas iglesias, aquí nos sale el número 23, aquí nos sale este volteadito, los Kansas, los jefes de Kansas City, dignos finalistas, un gigante, bueno un pequeño gigante que ahí anda sorprendiendo, ganándole a unos equipos que han estado muy bien esta temporada, igual un diseño bonito, su colorido rojo la verdad, bonito diseño que tiene acá, hasta parece de esos trajes tamaulipecos, las panteras de Carolina, verdad, panteras de Carolina, wow, la verdad está padre, este diseño me gustó, los colores entre grisáceo, azul, verde, la verdad padre, como va desde lo más este colorido, hasta lo más oscuro, la verdad este se ve muy llamativo, me llamó mucho la atención, y aquí tenemos a Los Cardenales, mira nomás este diseño, un colibrí, muy bonito diseño te digo, la verdad vale la pena, esta coleccioncita, te digo, parece que hicieron una convocatoria de artistas, no sabría decirte, aquí están los tejanos, igual hasta asimila como una flecha, un diseño la verdad padre, oscuro, pero la verdad muy padre, de este lado los piratas de Orlando, vaya, un diseño muy genial aquí en esta parte, muy chido, de este lado aquí también los leones de Detroit, mira, también aquí aparece papel de China, papel picado, muy ya acorde a las épocas de Día de Muertos, halcones de Atlanta, igual, el diseño hasta parece como de zaharapes mexicanos, tenemos aquí otro que se quiere colar, los browns, igual, bonitos diseños que recuerdan a esas antiguas, este, losas que había en las casas de las abuelitas, en los patios, en el suelo, muy bonito, muy llamativo también, te digo, está muy padre esta colección, parece que comienzan a lo mexicano, con, con lo estadounidense, y por último, jaguares, con un diseño también, elegantioso, haciendo pues contraste con, estos colores de las florecitas, con el escudito del equipo. Hasta aquí vamos a dejar este video especial, empezando febrero, el mes del Super Bowl, el Super Tazón, como le gusten decir, la verdad, un evento que vale la pena, los emparrillados, cuál es tu equipo favorito, me gustaría conocerlo aquí en la cajita de comentarios, recuerda, suscríbete, comparte para que más personas conozcan el canal, por el momento, yo me despido, yo soy tu amigo Dioscar Vlogs, y nos seguimos viendo, en el siguiente video. ¡Suscríbete!